Oye, ¿tú querés no ver a una sirena con una malagua por el mar y que es un bala? ¿Dónde está el culo? Mueve el foto, mueve el foto Mueve el foto, está moviendo mal la bandera Oye, ¿qué va? ¡Agarro, agarro! ¡Neguría! Ay, agárralo, pede Anda, pendejo Deja tu trago allá De que de payaso, ¿no? Oye, ese es de reggaetón, ¿ah? ¿Ese es de reggaetón? Ahí está, ahí está ¡Oye, qué rico huevón! ¡Acá en el medio del bailaón! ¡Oye, qué rico! ¡Ese es el hijo de locura! ¡Ese es el hijo de locura! ¡Nunca ha visto a nuestro boy bailando! ¡Oye, qué rico! Agárralo, agárralo, agárralo.